Yeah, Aladino En escena, entra Aladino Casado en el juego, traigo mi anillo Ando du Dubai y Jesucristo Tres secretos, ese es mi equipo Tiro calmao, como un fritro Represento Coa y San Francisco En Nueva York, camino con los cinco Protegido por Dios, cargo su abrigo Llegué anoche de Santo Domingo Contro pa' España, pero mañana Puerto Rico Soy un tipo que viaja a muchos sitios Si no te gusta el internet, quítame de amigo Si no estás conmigo, eres mi enemigo Traigo la paz, aunque me tire tiro Peleando no respuesta, qué pasa contigo Aquí está veterano y tengo treinta y cinco Mi papá no llegó sesenta y cinco En el cielo está con Rubén, mi tío En Dios, solo yo confío Él es mi guía, que me saca de este frío Yeah, él me saca de este frío Aladino Uh-huh Yeah Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo